Hola a todos, mi nombre es Pablo y en este video voy a mostrarles cómo montar 3 wheel pedals en un trike. Este es mi trike, lo he hecho myself. Todo funciona, todo, pero todo ha sido hecho por mí. Para decirte la verdad, el trike es genial. Es solo los topos, pero, bueno, sin pedales es solo una mitad tan buena. Y hoy, finalmente, ya que nadie lo está publicando en YouTube y no hay nada en la Internet, he inventado una fácil manera de tener un trike con pedales, y para que todos puedan hacerlo. Así que, comencemos. Materials que vamos a usar para la invención. Una rueda ordinaria rara en la que montar la rueda libre. Es muy importante que el axle sea de 14 mm en diámetro. De toda la vida. De toda la vida. Dos barras. Dos barras para que se ponen aquí. La parte que he inventado, que es la que nos ayudará a hacer sentido de los pedales. Lo voy a explicar más tarde, porque hay un poco de truco para hacerlo. Dos barras cortas. Tienen que ser cortas. Tienen que ser cortas, porque, si usamos la rueda standard de conectación de cualquier bicicleta para los adultos, porque, cuando se trata de montarlos en la rueda, los pedales estarán en la tierra. Tienen que ser cortas. Tienen que ser cortas. Dos pedales. La parte izquierda y la parte izquierda. Dos barras cortas. Un perro modificado también será necesario para que la rueda esté exactamente allí. Eso es todo, nada más será necesario. Podemos empezar a trabajar. Primero, el 3 wheel. Voy a tomar mi invención, que va aquí. Esto transmitirá el poder de la acción a la rueda libre. Esta parte será solo aquí, solo aquí. Déjame la acción y luego explicaré. Bueno, la parte ya está acción, esta no va a salir. Mira ahora, esta parte solo está acción porque si exerco el poder de la rueda no puede soldar esta pieza al eje ya que si yo... Puedes ver cómo la rueda libre mueve independientemente mientras mantengo la acción a la rueda libre. Si la rueda libre mueve, la parte que he inventado va a evitar la rueda libre de mover libre. De acuerdo, va a causar todo el mecanismo romper. Y la velocidad de la rueda libre va a ser gradualmente reducida hasta que la invención esté finalmente rompida. Así que tendremos que darle la libertad libre a ese espacio de confianza para que sea en una forma perfecta. de acuerdo, es muy fuerte. ¡Puede! 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 Ese pequeño movimiento, esta pieza no te la va a dejar mover y por lo tanto se frenaría la rueda entera y todo el mecanismo. Así que tendremos que tener esa pequeña holgura para que funcione perfecto. Next stage, since the 40mm axle is quite wide, what happens? The pedal is square shaped and is narrow enough to fit in here. If I make the axle square shaped too, I put the pedal here, and that's it. Can you see it? So, we'll file down the ends of the axle into a square shape. On the left side, we'll do the same thing on the very same spot, identically. What for? For the pedal to be inserted, thus having a free-wheel pedal. This space is for the bearings and, in turn, for the modified fork. Once the ends of the axles have been filed down into a square shape, we'll hit the pedal with a hammer, with a hard knock, and it will remain immovable. Bear in mind that you must file down the ends of the axles to the same extent, so that the pedals be aligned. Don't you make a mess of it and wrongly mount the pedals. The bearings have also been mounted, on both sides. There must be no clearance. This is very important. Now, we insert the wheel into the modified fork. Once the clamp has been hooked onto the bearing, let's make a test and see if it works. If we accept power, it works. The only thing left now is sitting and trying. That's it. The track has pedals. Down the wheel. Just as I said. I'm going to say that. Well, and the last thing I'm going to explain to you. This piece here is the axle, which is perfect. What we have to do is to weld it on each side, but just using one single welding point. Nothing more will be required to prevent the pedal from coming out. If someone has a better solution without tampering with the axle, I'll be grateful for the advice. We take this, put it here, knock it into place and nobody will know. We have done that. We do the same with the other side. We can see that the wheel is centered, which is also very, very important. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Well, if you like the track, I have made it from a shoring like the ones used to shore up the salines in the building sites. Sites. Right, right. In other words, cost is exactly mill. I found this about the house. As you can see, it has a thread in here. Pay attention to this and this. Pay attention to this and this. The rear of the chassis has the female thread and the front side has the male thread. This is the female thread. So, as you can see, it is possible to take the track apart. If you like the track, let me know your opinion in the common section and the next time I make a video and I shall record myself explaining how to make an identical or similar track to this for absolutely no money. It will only be necessary to spend some money on paint on the front and rear wheels, on the handlebar, on the fork and the PVC, okay? That's all. I hope you enjoy the pedals. Bye-bye. 5 7 7 8 9 Gracias.